El Chalo Toluquilla El hombre por naturaleza es coqueto y enamorado Como el gallo, como el caballo Me mira mi vieja Yo tengo un cabrón gallo que tiene 20 gallinas Y a todas las pisan Yo si tenía miedo, pensé que me iba a morir Fíjate el humor que tiene él sabiendo que tiene esa enfermedad No duele nada contigo Estás lista para caminar, te vas a cansar Échale ganas como gimnasta Yo no sabía que se podía tener hijos teniendo VIH Y los doctores me regañaron, ¿por qué la había embarazado? Es como jugar a la ruleta rusa con la pistola Ahí dije ¡No me apunte! Ok, ya me voy a cansar Andale Aaaaaaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.